Los días 13, 14 y 15 de febrero próximos en el escenario Luis Pacha Rodríguez en el Puerto Nuevo junto al escenario natural del río con una capacidad para 40.000 personas se realizará la vigésimo sexta edición de la tradicional fiesta del mate Estamos, digamos, encaminados para ofrecer el mejor servicio toda la logística municipal al servicio, por supuesto de estos tres días intensos porque cabe destacar, insisto y reitero la fecha si bien es de público conocimiento que es el 13, 14 y 15 vísperas a los corzos de la ciudad, cabe destacar y esta fiesta ya cara a los sentimientos y a la historia de Paraná esta fiesta nacional del mate va a tener figuras importantes y relevantes Se confirmó la presencia de los nocheros Soledad, Banda 21, Horacio Guaraní, Víctor Heredia entre otros cultores locales Entre ellos se anunció la actuación de la banda popular de San Agustín el humor de los cumpas Aldo Taborda, Alma de Montiel, los ganadores del premate y otros grupos que seguirán sumando a la agenda Cabe destacar que el 70% de la programación pertenece a solistas y elencos artísticos de Paraná y alrededores de nuestra provincia y de nuestra región Y bueno, tenemos números importantes por supuesto como Víctor Heredia y Soledad que van a abrir de alguna manera la fiesta conjuntamente con los cumpas bueno, va a estar Aldo Taborda Los del Gualeyán, en fin cantidad de números artísticos nuestros El día sábado vamos a tener a Los Nocheros y a Horacio Guaraní que con sus 89 años cuando se lo invitó dijo, no puedo faltar esa histórica fiesta como hizo referencia el señor vicegobernador cuando estaba al frente junto a Pacha Rodríguez, el recordado dirigente y otros dirigentes sociales que por entonces sostuvieron esta fiesta y la mantuvieron El secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná se refirió al costo y venta de las entradas Una entrada de 100 pesos y 50 pesos la silla el que quiere ir con su reposera, con su sillón va a tener su espacio cómodo y por supuesto esa barranca que es testimonio de nuestra ciudad de la geografía de nuestra ciudad que nos enriquece junto al río Paraná Como antecedente en cada realización en la agenda se incluye además gastronomía, la Feria de los Artesanos y de colectividades y el tradicional concurso nacional de ceboadores de mates Fue en un estilo sin tiempo Allá pergamino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!